En la costa del Caribe de Honduras se encuentra la mosquitía. Esta región se considera la última frontera de Honduras, habitada fundamentalmente por pueblos indígenas que son en su mayoría mizquitos. Los mizquitos eran uno de los últimos grupos étnicos de la región sin títulos de propiedad sobre sus tierras tradicionales. En 2004, el gobierno hondureño aprobó una nueva ley en la que se reconocía la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. A pesar de esto, la profunda desconfianza de larga data entre el pueblo mizquito y el gobierno de Honduras tornó difícil la demarcación. Sin embargo, otros países en la región lograron superar desafíos semejantes en el pasado y de cuya experiencia Honduras podía aprender. Nicaragua, su vecino del sur, es uno de los países de América Latina con el marco legal más avanzado para el reconocimiento de las tierras y los derechos territoriales indígenas. El país ha demarcado y otorgado títulos de propiedad en 15 territorios de la región de la costa atlántica, incluidos muchos habitados por comunidades mizquito. Más al sur, en Colombia, se han otorgado títulos de propiedad a comunidades indígenas y de origen africano en alrededor del 30% de los territorios del país. Ello fue impulsado por la Constitución de 1992, en la que se hizo un reconocimiento sin precedentes de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Debido a su historia compartida y el considerable avance que habían logrado reconociendo los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, Nicaragua y Colombia eran las opciones naturales de Honduras para aprender cómo implementar programas similares. Consciente de los desafíos por encarar, Honduras pidió apoyo del Banco Mundial para aprender de las experiencias de Nicaragua y Colombia. El arte del intercambio de conocimientos. El caso de Honduras. Enrique, un jefe de equipo del proyecto del Grupo del Banco Mundial, cumplió una función fundamental en la facilitación de este intercambio de conocimientos. Escuchemos a Enrique y otros actores contar sus experiencias acerca de este intercambio. Esta historia seguirá el modelo puente de intercambio de conocimientos y juntos veremos los pasos para acortar la brecha de conocimientos. Afianzar. Definir. Diseñar y elaborar. Ejecutar y... Medir y dar a conocer los resultados. Paso 1. Afianzar. Para dar el primer paso de afianzar el intercambio de conocimientos, Enrique colaboró estrechamente con los clientes y las principales contrapartes del proyecto para lograr los siguientes fines. Acordar el objetivo de desarrollo que se respaldaría con el intercambio de conocimientos. Determinar los problemas más grandes que limitan el logro del objetivo de desarrollo. Considerar qué cambiaría como consecuencia de la iniciativa de intercambio de conocimientos. El objetivo de desarrollo en Honduras era promover el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y respetar al mismo tiempo su visión social y cultural. El gobierno de Honduras aprobó una nueva ley de propiedades de propiedades en el 2004, en el que hubo un capítulo para poder reconocer la propiedad de propiedades indígenas. Para alcanzar este objetivo de desarrollo, Honduras debió encarar dos desafíos principales a nivel institucional. Un medio desfavorable para el cambio. Había una profunda desconfianza entre las diversas partes interesadas que obstaculizaban el diálogo y la formación de consenso. Políticas públicas ineficientes. Había falta de coherencia en las políticas de tenencia y titulación de la tierra, e incluso contradicciones en la legislación, lo que menoscabó los derechos sobre las tierras indígenas. Una vez determinados claramente los desafíos, Enrique trabajó estrechamente con el gobierno y las principales partes interesadas, a fin de llegar a un acuerdo acerca de los cambios necesarios para superar los desafíos institucionales. El gobierno estaba comprometido con promover el diálogo entre las partes para crear coaliciones, formar consenso en torno a un cambio y aplicar políticas coherentes para el fortalecimiento de derechos sobre las tierras indígenas, particularmente en temas de tenencia y titulación. Para entonces, Enrique había afianzado con éxito el intercambio de conocimientos. ¿Cómo podría usted afianzar su intercambio de conocimientos en el Paso 1? Vincúlelo al objetivo de desarrollo. Defina cuáles son los desafíos institucionales para alcanzar el objetivo de desarrollo. Determine cuáles son los objetivos de cambio. Pregúntese, ¿cuál es el cambio que sus clientes y las partes interesadas creen será crucial para superar los desafíos institucionales identificados? Paso 2. Definir. Después, Enrique debió determinar quiénes serían los agentes de cambio que podrían solucionar el problema. Los agentes de cambio obvios en Honduras eran los representantes de los principales organismos públicos del marco de titulación y reglamentación de las tierras. Ellos fueron Representantes de los organismos públicos involucrados en el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas. Los participantes de estos organismos son fundamentales para mantener la coherencia de las políticas nacionales dirigidas a las poblaciones indígenas. Representantes de la comunidad Miskito, que tendrían la oportunidad de aprender acerca de otros modelos. Establecer redes a nivel internacional con otras federaciones indígenas. Participar directamente en la redacción de las políticas que afectan sus derechos. Y consolidar una relación de trabajo con sus contrapartes del gobierno. Cuando fuimos a Nicaragua, Banco Mundial estuvo presente ahí. Y los empleados del Estado, las secretarías que tienen esa responsabilidad de titulación, nos acompañó. ¿Cómo para qué? Para que ellos entiendan. Una vez identificados los agentes de cambio, Enrique pasó a determinar qué querían aprender y cómo querían llevar a cabo el cambio. En grupo, se identificaron cuatro resultados intermedios por lograr. Conocimientos nuevos sobre los marcos legales, las funciones de las partes interesadas, los procedimientos de consulta y la gestión de las tierras comunales para las comunidades Miskito. Mejora de aptitudes en el proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas por parte de los representantes de los organismos públicos a cargo de estos temas. Mayor consenso entre el pueblo Miskito y el gobierno de Honduras. Nuevas y mejores medidas de los organismos públicos involucrados en la demarcación y titulación de las tierras indígenas. Para este intercambio de conocimientos, el gobierno de Honduras, los líderes de las comunidades Miskito y Enrique, acordaron que los agentes de cambio identificados podrían lograr los resultados intermedios acordados aprendiendo de Nicaragua y Colombia. Con una historia cultural y lingüística común con Honduras y habiendo logrado grandes avances en temas de derechos territoriales, estos países estaban muy interesados en compartir sus experiencias. Organizamos dos viajes de intercambio donde pudieron hablar con los oficiales del gobierno y con las comunidades que han beneficiado del proceso de derechos de la tierra en Nicaragua y Colombia. ¿Cómo podría usted definir su intercambio de conocimientos en el paso 2? Identifique los agentes de cambio, las personas que se necesitan para lograr el cambio apetecido. Especifique los resultados intermedios por lograrse. ¿Qué espera ver, medir y reportar una vez culminada la iniciativa de intercambio de conocimientos? Identifique a los proveedores de conocimientos adecuados, las personas o grupos con conocimientos relevantes, experiencia en materia de desarrollo transferible o una solución posible que compartir. Paso 3. Diseñar. Al completar los pasos 1 y 2, Enrique y sus contrapartes de Honduras sentaron bases sólidas para el diseño de un intercambio que llevaría a buenos resultados. Ahora, a mitad de camino, usted entenderá con mayor profundidad la labor de Enrique en la etapa del diseño, viendo cómo él confirma su lista de participantes, define los objetivos del intercambio de conocimientos, organiza su iniciativa y planea cómo medir los resultados. Usted tendrá incluso la posibilidad de ponerse en el lugar de Enrique. Entonces, ¿está usted listo para ponerse en el lugar de Enrique? Bien, adelante. Después de haber tenido la oportunidad de ponerse en el lugar de Enrique en la etapa de diseño, veamos el paso 4. Ejecución. Hay muchos detalles que resolver durante la ejecución y su planificación debe comenzar mucho antes de que la iniciativa llegue a esta etapa. Sin embargo, su función fundamentalmente consiste en lo siguiente. Proporcionar orientación a los participantes en su camino de aprendizaje. Ayudarlos a lograr sus objetivos de aprendizaje y reunirse en torno a planes de acción para lograr el cambio. Lograr participación y forjar relaciones. Pedir aportes en una etapa temprana. Forjar confianza y garantizar la ejecución de un proceso consultivo. Documentar la ejecución y hacer el seguimiento de los resultados sistemáticamente. Encontrar maneras sencillas durante el intercambio para documentar los hitos, los aspectos destacados y las enseñanzas. Enrique, ¿cómo evolucionó tu rol durante la implementación? ¿Tuviste que hacer ajustes durante el curso del intercambio? Durante la implementación, mi rol evolucionó, no solo un facilitador, sino también alguien que encorrega a los participantes a expresar sus preocupaciones y ideas y empoderarlos a pensar en nuevas ideas y sugerencias en las que el programa pueda ser modificado, para permitir que los beneficiar más de este intercambio. ¿Y cómo lograste que los participantes compartieran y forjaran relaciones? Durante la implementación, para asegurarse que los participantes interactúen y, como parte del proceso, build trust. Tenemos un facilitador, un facilitador muy experiente facilitador, que realmente encorrega interactúe y un gran debate de intercambio. También, en el final de la sesión, y en el final de la sesión, y en el final de la sesión, tendremos un evento social donde interactúe, y también hablar más freely. Y fue increíble cómo, incluso después de la primera visita en Nicaragua, y después de compartir algunas aventuras, digamos, visitando las comunidades, cómo las barreras iniciales de distrust, especialmente entre las comunidades indígenas y los participantes de gobierno, pero también entre los participantes de los participantes de gobierno, se han rompido y pudieron hablar más abiertamente. Enrique, ¿cómo documentaste el intercambio? 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 Enrique, para documentar el proceso, después de la sesión, preparábamos videos para los participantes y los proveedores. At the end, we had hours and hours of videos. Also, we will watch these videos before going to the next session or the next exchange to Colombia or Nicaragua. That will help us identify also, in many cases, concerns or ideas that the participants have not expressed during the meetings but that they will actually have mentioned it in the interviews. And that documentation allows us also at the end to see elements for the action plan that was prepared, you know, at the end of the exchange. Y finalmente, ¿cómo mediste los resultados? During implementation, we were tracking results through various mechanisms. One of them, in addition to the videotaping that we did, we will also have at the end of some of the sessions some specific evaluations to see how they were advancing. But also just by, with the anthropologist and the facilitator, just by observing the way the participants interacted and we could see how they were becoming closer and were able to talk about issues more openly and how trust increase among themselves. We also track results at the end through the preparation of the action plan and how everybody came together to prepare this action plan, both the government agencies, but also the indigenous people representatives. And to see that they finally could sit down together and trust each other, I think that was a very important issue. Entonces, ¿qué se necesita para que la implementación tenga éxito? Proporcionar orientación a los participantes en su camino de aprendizaje. Lograr participación y forjar relaciones. Documentar la ejecución y hacer el seguimiento de los resultados sistemáticamente. Ya casi se ve el final del camino del intercambio de conocimientos. En el paso 5, usted procederá a lo siguiente. Resumir los datos recopilados durante la ejecución. Esta información le permitirá evaluar los resultados directos que surgieron del intercambio de conocimientos, así como cuál ha sido la influencia del intercambio. Medir la eficacia en los resultados previstos y no previstos. Dar a conocer los resultados a las partes interesadas. Veamos algunos de los resultados de este intercambio de conocimientos entre Honduras, Nicaragua y Colombia. Al haber documentado los resultados durante y después de la ejecución, Enrique pudo informar acerca de los siguientes resultados del intercambio entre Honduras, Nicaragua y Colombia. Conocimientos nuevos. En estudios básicos y de seguimiento, se señaló que más del 50% de los participantes mejoraron su conocimiento del marco legal, de las funciones de las diversas partes interesadas, los procedimientos de consulta y las políticas sobre la gestión de las tierras comunales. Mejora de aptitudes. Como resultado del intercambio, los participantes de Honduras pudieron aplicar mejor su propio marco legal. Mayor consenso. Tres diálogos sobre políticas redundaron en la redacción de planes de acción, donde las partes acordaron medidas para resolver cuestiones contenciosas acerca de las tierras. El intercambio del intercambio del intercambio permite tener un objetivo y de identificar los pasos que necesitan seguir, que fue reflejado en una estrategia que ahora ha sido implementada. Hemos tenido un acercamiento fuerte con el gobierno actual. Es muy importante para ellos ir y ver en otros países cómo se han podido avanzar en este proceso y cómo las diferentes agencias han podido trabajar juntos. Uno de los resultados clave del intercambio del intercambio es que finalmente, por la primera vez en Honduras, en el territorio indígena, el pueblo de Miskito ha sido demarcada y titulada. La primera vez en la historia que un pueblo indígena se reúne con el presidente de la República y su gabinete. Y de ahí inicia ya, primer título que gracias a Dios que yo recibí del hermano del presidente de la República. Con el título, las comunidades indígenas tienen el derecho de manejar sus recursos naturales. Ahora mismo, hay dos más territorios que han sido demarcados y titulados. Eso demuestra no solo el compromiso político, sino también el entendimiento de que este proceso es un proceso muy importante para el país. La experiencia sur-sur es para que el gobierno pueda reconocer de que sí se pueden hacer las cosas. Se ha demostrado de que en estos procesos que nada es imposible. Siempre y cuando haya voluntades, los procesos se pueden llevar a cabo. Me siento orgulloso porque hemos logrado el primer título intercomunitario que jamás el estado de Honduras ha practicado. Ahora somos el dueño de este territorio. Entonces, al final del intercambio de conocimientos, ¿en qué consiste medir los resultados y dar cuenta de ellos? Resumir los datos recopilados durante la ejecución. Medir la eficacia en los resultados previstos y no previstos. Dar a conocer los resultados. Así llegamos al final del camino del intercambio de conocimientos que emprendió Enrique en Honduras. Este camino de cinco pasos a lo largo del puente de intercambio de conocimiento lo ayudó a prestar apoyo al gobierno de Honduras y al pueblo misquito a llegar a donde ellos querían. Como con toda travesía, el fin de este camino fue solo el comienzo de otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!